La actriz Ariadne Díaz es una de las artistas que está en tendencia en este momento gracias a su participación protagónica en la telenovela Vencer la ausencia. La mexicana de 36 años debutó en el mundo de la actuación en el 2007 y en poco más de una década logró posicionarse como una de las estrellas más grandes de la televisión latinoamericana. La famosa también es una de las personalidades que más utiliza sus redes sociales, ya sea para promocionar algún proyecto profesional o para compartir su día a día al lado de su familia. Sin embargo, ella siempre ha sido muy privada con respecto a su vida sentimental, así que solo sus fanáticos más grandes saben que ha vivido varias grandes historias de amor que marcaron su vida para siempre. En este video te vamos a revelar en exclusiva por primera vez y en orden cronológico quienes han sido los hombres que le robaron el corazón a Ariadne Díaz. Suscríbete a nuestro canal Más que Telenovelas y pulsa la campanita de notificaciones antes de ver este reportaje. Gracias por tu interés en nuestro contenido. El primer romance que se le conoce a Ariadne Díaz se dio con el actor Marco Méndez. Los dos se enamoraron durante las grabaciones de la telenovela Muchachitas como tú, y en el 2007 iniciaron una relación que duró alrededor de dos años. Durante el tiempo que estuvieron juntos, ellos pasaron por altibajos que los llevaron a terminar en más de una ocasión. Aunque hubo muchos rumores de infidelidad por parte de su novio, Ariadne aseguró que fue la distancia lo que los llevó a poner punto final a la relación. Pues cada uno tenía una apretada agenda de trabajo. Marco incluso se fue de México para vivir varios meses en Argentina, donde participó en la telenovela Los exitosos Pérez. Al parecer, los famosos no quedaron en malos términos tras la ruptura, ya que seis años más tarde aparecieron juntos en el casting de Simplemente María. Dos años más tarde, tuvieron otro gran reencuentro, esta vez como compañeros de trabajo en la telenovela La doble vida de Estela Carrillo. Poco tiempo después de terminar con Marco Méndez, Ariadne inició una relación con el actor Carlos de la Mota, a quien conoció en las grabaciones de la telenovela Mañanes para Siempre, en la cual interpretaron a una pareja de enamorados. Nunca se supieron detalles de cómo se dio el flechazo, y poco después de terminar las grabaciones, se informó que el noviazgo había llegado a su fin. Lo que sí se sabe es que entre los actores nunca hubo problemas, y la separación se dio nada más porque se dieron cuenta que no eran el uno para el otro. Ariadne siguió la tendencia de relacionarse con los actores con los que trabajaba en un proyecto, y lo mismo ocurrió en Llena de Amor, donde sostuvo un noviazgo con Valentino Lanús, quien era su coprotagonista en la telenovela de 2010. La relación duró dos años y fue muy estable, tanto así que los famosos tenían planes de llegar al altar. Lamentablemente, esta historia de amor terminó de manera abrupta, cuando Ariadne supo que Valentino le fue infiel con una joven colombiana. Ella no se mostró dispuesta a perdonar la traición, y con ello llegó al fin definitivo de la relación. Después de Valentino Lanús, Ariadne tuvo un romance fugaz con el actor argentino Ignacio Casano, quien en ese entonces no era famoso, y apenas estaba abriéndose el camino en el mundo del espectáculo. Su romance se dio en el 2012, y duró muy poco tiempo, pues pronto se dieron cuenta que no eran el uno para el otro. Los dos quedaron en muy buenos términos tras la ruptura, y en el 2018 incluso compartieron créditos en la telenovela Tenías que ser tú. Probablemente José Ron sea el novio más recordado de Ariadne Díaz. A finales del 2012, los dos iniciaron una relación amorosa, tras enamorarse uno del otro en las grabaciones de la telenovela La Mujer del Vendaval. A pesar del gran amor que los famosos sentían y de los planes de vivir juntos y formalizar su relación, en enero del 2014 ellos anunciaron el fin de su noviazgo. Aunque ninguno de los dos quiso dar más detalles de la ruptura, todo indica que no quedaron en buenos términos, pues en el 2020 ambos se negaron a protagonizar juntos la telenovela ¿Qué le pasa a mi familia? Sin embargo, aunque no quieran volver a ser pareja ni siquiera en la pantalla chica, Ariadne y José no tienen problema en saludarse cordialmente cada vez que se encuentran en eventos públicos. En el 2014, Ariadne protagonizó la telenovela La Malquerida, junto al actor peruano Christian Meyer. Los dos grabaron muchas escenas subidas de tono, mismas que provocaron los rumores acerca de un romance detrás de las cámaras. La propia Ariadne alimentó el rumor tras publicar un video donde Christian Meyer y ella se estaban dando un beso, situación que dio mucho de qué hablar. Sin embargo, al ser cuestionados por la prensa, tanto Ariadne como Christian negaron el romance, asegurando que solo los unía un lazo laboral. El romance se confirmó apenas tres meses tras la transmisión del capítulo final de La Malquerida, cuando los actores fueron captados juntos en un restaurante en la Ciudad de México. Poco tiempo después, se informó que Christian ya tenía preparado el anillo de compromiso, listo para entregárselo a Ariadne, pero que ella, al enterarse de sus intenciones, prefirió no llegar a la cita y terminar la relación. El próximo novio de Ariadne fue el actor Jorge Gallegos. Ellos se conocieron en el 2012, durante las grabaciones de la telenovela La Mujer del Vendaval, pero su romance se dio apenas en el 2015. Fuentes bien informadas afirman que Jorge estuvo enamorado de Ariadne por tres años, y que esperaba pacientemente a que ella quedara soltera para tratar de conquistarla. Los dos fueron captados juntos en varias ocasiones, primero en un restaurante y después tomando un paseo romántico en un parque. Sin embargo, luego de solo un par de días de noviazgo, Ariadne le cortó a Jorge, pues se dio cuenta que no tenía sentimientos románticos por él y que nada más lo quería como un amigo. A solo días de terminar con Jorge Gallegos, en abril del 2015, Ariadne inició un romance con el actor brasileño Marcos Ornelas. Durante los primeros meses de su noviazgo, ellos negaban el romance, aunque coincidían en que se estaban conociendo, pasándola muy bien y dejando que el tiempo hiciera su magia. Fue una publicación hecha en Instagram en agosto del mismo año la que confirmaría el romance de manera oficial. La pareja pasó a mostrar su amor sin inhibiciones y pocos meses después, en noviembre del mismo año, anunciaron el próximo nacimiento de su primogénito, el cual presentían sería un niño, al que llamarían Diego. La intuición de los famosos no se equivocó y en mayo de 2016, el pequeño Diego llegó al mundo en Ciudad de México, convirtiéndose en el centro de atención de sus padres. El tiempo ha pasado y mientras su hijo ya es todo un niño grande, la pareja no descarta la idea de tener otro bebé. Aunque aparentan ser muy felices, a los famosos tampoco les ha faltado lidiar con los rumores sobre las infidelidades. Algunas fuentes han especulado desde hace algún tiempo sobre el posible amorío entre Marcus Ornelas y la sobrina de Thalía, la actriz Camila Zodi. El rumor del romance secreto comenzó a circular antes del embarazo de Ariadne, mientras Marcus y Camila compartían créditos en la telenovela A que no me dejas. Supuestamente, el nacimiento de su hijo hizo que Marcus decidiera alejarse de Camila. Sin embargo, las malas lenguas apuntan que los dos retomaron su relación al volver a coincidir en las telenovelas Falsa Identidad y Rubí. Ariadne nunca le hizo caso a estos rumores, asegurando que ese tipo de habladurías siempre circulan por el mundo del espectáculo. Marcus, por su parte, declaró que tiene la conciencia tranquila y que Camila nada más es una gran compañera de trabajo a quien respeta mucho. No cabe duda que el amor de Ariadne y Marcus en ningún momento se vio afectado por los rumores. Los dos han postergado su matrimonio luego de haber hecho público su compromiso, pero aseguraron que esa decisión solo se debe al hecho de que no tienen tiempo de organizar la boda a su manera. Cuéntanos, ¿qué te parece el historial amoroso de Ariadne Díaz? ¿Cuál de sus novios te gustaba más para ella? ¿Quién crees que fue su amor más grande? ¿Crees que Marcus Ornelas sea el amor de su vida? ¿Te gustaría verlos juntos en una telenovela? Déjanos tus comentarios y no olvides de suscribirte a nuestro canal Más que Telenovelas y de poner un me gusta a este video. Te recomendamos que veas también los otros videos de famosos que podrían llamarte la atención.